Hola, mi nombre es Aina y bienvenidos a mi canal. Hoy os quería hacer un vídeo explicando los diferentes programas que como estudiante de arquitectura uso. En mi caso para clase también uso mucho el iPad porque es más fácil llevar apuntes y también puedo hacer dibujos allí. No uso papel y lápiz, al menos no normalmente, se lo he encontrado a las ocasiones así que también os explicaré las aplicaciones que uso en el iPad. Bueno, las que utilizan el ordenador que son como las más comunes que todo el mundo conoce son las de Adobe, Photoshop, Illustrator y InDesign. Photoshop es una aplicación que es para edar fotos y diferentes planos. Yo en mi caso lo utilizo para eso, para sobre todo retocar colores y como dar últimos detalles. Después Illustrator la verdad es que ahí está, casi no lo bueno solo para edar algún PDF porque aunque es una aplicación muy útil, no lo he usado. Así que eso ha quedado. Y luego la que sí que uso muchísimo es InDesign. InDesign es una maravilla si estudias arquitectura porque cualquier plano que tú usas lo puedes poner allí y se sincroniza y lo puedes estar actualizando y puedes poner fotos. Bueno, es un programa que es como para montar revistas pero va también súper bien para montar láminas de arquitectura. Llegado con esto, las otras aplicaciones que uso son sobre todo AutoCAD que es la básica de arquitectura, es la clasifica de dibujo para hacer líneas y luego lo puedes escalar. Esa es la que más uso de todas. Se ves con AutoCAD en la mano si estudias arquitectura. Así que os recomiendo ponerlos a ello si vais a empezar la carrera. Y nada, ya saco los PDFs y luego los puedo poner en InDesign. Luego para el tema 3Ds. Muchas veces lo que hago los hago en SketchUp. Bueno, exporto la AutoCAD en la planta SketchUp y luego subo las líneas y luego de SketchUp lo paso otra vez para hacerlo como las líneas finas y no con el modelo de SketchUp. Con SketchUp también se pueden comprar más alternos, también se pueden hacer renders y a veces, bueno, yo precisamente no lo uso, pero lo que más uso con SketchUp es 3D Max. Yo aún no he empezado a hacer renders, así que cuando empiece ya os contaré qué programas os recomiende, cuáles no. Los otros dos programas que uso, uno es Revit, que funciona con el programa de BIM y es para, bueno, es como un programa muy complejo para hacer casas o para construirlas, no en 3D. Y está muy bien porque hay un poco de fotorrealismo, pero también hay muchas funciones que te facilita construir un 3D muy fácil y muy rápido. Luego también puedes alterar los diferentes piezas para que puedas incluso hacer detalles constructivos y dependiendo de tu capacidad con el programa puedes hacer realmente muchas cosas. Y luego el otro programa de 3D que uso y que también me han enseñado en la carrera es Rino. Rino, la verdad, es una mezcla entre es way too much y a veces se queda corto para mezclar con otras cosas porque sí que es cierto que es muy difícil mezclarlo con otros programas. Rino es otro programa de 3D que tiene la capacidad de hacer lo que quieras impresionante, puedes trabajar muy bien las curvas y las intersecciones y todo eso es un volumen aislado, es maravilloso para eso. Luego ya a partir de ordenador creo que no utilizo ningún programa más, no voy a lo siguiente que utilizo es el iPad. Para iPad solo utilizo GoodNotes que es la aplicación para tomar notas y me he gasto apuntes. Ahí tengo, normalmente me descargo los PDFs y escribo encima. Y luego también a veces, dependiendo de la naturaleza también tengo algún dibujo o es un poco me hembla, no hago como muchas carpetas y eso es el batiburrillo. Luego otras que utilizo son como tipo Photoshop o dibujo o mezcla, mi favorita es Ibis Paint Pro, que está muy bien. Yo no tengo la versión Pro, no tengo la versión gratis, pero va muy bien porque puedes dibujar, pero a veces a mí se empieza como de Photoshop donde puedes hacer collages muy guays y aunque no se te dé bien y aunque no hagas nada de renderse o fotorrealismo, sí que puedes hacer cosas muy buenas en collage con esta aplicación. Es una especie de versión pirata o versión gratis o barata de Procreate, que es la típica que todo el mundo usa, pero como yo no quería gastarme el dinero, no la uso. A veces, dependiendo de lo que quiera usar, también uso otra aplicación para dibujar que se llama Sketches. Tiene muchos lápices y entre ellos tengo uno que es dibujo y que está muy bien y se la uso mucho para hacer como cosas que creo que se noten mucho a mano y que es como darle esa textura del lápiz y todo, pero creo que sea de buena calidad para poner en las láminas y a veces también tiene como más colores y como más pinceles que van muy bien para hacer diagramas. Ahora ya no la uso tanto esta aplicación, la verdad, pero en primero fue muy bien. Bueno, espero que os sirva este pequeño vídeo sobre como los programas que utilizo. Si tenéis alguna duda sobre el nombre exactamente o si queréis saber más, dejadlo en los comentarios si puedo explicar luego hacer algún vídeo o os contestaré por allí. Así que nada, muchas gracias por ver este vídeo y espero que os haya gustado mucho.